Sale pues, continuamos con más temas para todos ustedes Monarquía de Escobar Historias reales, versiones de la vida Se llama y dice Tortillas Remojadas Para Twinscula Can TV, márcale carnalito Vámonos con esto Y en recuerdo las tortillas remojadas No conocía los refrescos, pero fue linda mi infancia Mucha gente pensó que no lo lograría Pero con su todo esfuerzo yo mismo cambié mi vida No reniego nunca yo de mi pasado Todavía me falta mucho Y también mucho he logrado No soy el mayor de todos mis hermanos Pero soy un buen ejemplo y aquí tienen mi resaldo Me gusta mirar unida a la familia Y ahí sacamos la fuerza para atorarle a la vida Tus consejos siempre son lo más preciado Recuerda esto a mi viejo Y aquí sigue su legado Ella espera en la zona de mis guaraches Y ahora que salgo a la calle no sé qué garro agarrar El mundo siempre ha sido pa'l que se anima Y si no ves quien te empujó tú te tienes que a venta Antes me conocían como el jornalero Hoy me dicen los rancheros Porque tomo el micorral Aprende a gozar lo bueno de la vida Un café en taza de feltre calentado en una hornilla La amistad se valora cuando se estima Nunca pierdas el respeto ya siempre tendrás esquina Las mujeres mi mera pata de palo Lo mismo que los caballos Con tambora bailo yo De ella enteran la zona de mis guaraches Y ahora que salgo a la calle no sé qué garro agarrar El mundo siempre ha sido pa'l que se anima Y si no ves quien te empuje tú te tienes que a venta Antes me conocían como el jornalero Hoy me dicen don ranchero Porque tomo el micorral Porque tomo el micorral Ahí quedó pa'lintito ¡Gracias! ¡Gracias!